Llegando a Nápoles Nos encontramos con este tototón de escaleras Es una locura, son demasiados pisos Miren, pero es muy fácil y las personas son muy atentas Y aunque no lo parezca, sí, esta es una de las estaciones Este hueco da hasta la calle Me imagino que para ventilar y dar luz natural Wow, qué lindo ¿Qué te parece esta estación? Está brutal, se llama Toledo Y tanto la principal del aeropuerto como esta me han parecido espectaculares Tiene baldositas como de piscina Pero está súper, exacto, son mosaicos Está súper especial esta estación Seguimos subiendo, llevamos como 5 minutos de escaleras mecánicas Y este es otro pedacito Hola a todos y bienvenidos a un video más Nos encontramos en la bella ciudad de Nápoles Y es que solamente nos tomó 3 horas en tren desde Roma para llegar acá Nápoles es una ciudad muy pequeña Pero en el video de hoy verán los sitios de mayor interés turístico de la ciudad Y justo estamos en la Plaza del Plebiscito Ubicada en el corazón de toda la ciudad de Nápoles Esto tiene aproximadamente un área de 25.000 metros cuadrados En donde se asoman monumentos históricos muy, muy importantes Entre ellos, el Palacio Real Esta plaza fue por siglos un ensanche irregular En donde se desarrollaban las fiestas populares de la época Con solo girarme un poquitito más Pueden ver aquí el Palacio Real Un sitio de mucho interés arquitectónico, cultural para la ciudad de Nápoles Comenzó su construcción en el año 1600 Y fue finalmente terminado o completado su aspecto Como lo conocemos hoy en día en el 1858 El Palacio fue residencia de los virreyes españoles y la dinastía borbónica Más tarde fue ocupado por reyes sicilianos y napolitanos Esto es en la parte de adentro del Palacio Hemos llegado a la estación Garibaldi en metro O estación central en la parte de los trenes Para luego ir a nuestro destino final con bello Miren, aquí las escaleras son tan tan altas Que todo el mundo se la cola para subirlas Y casi nadie va a pie El ticket de metro acá es súper económico Está en 1,10 céntimos Seguimos subiendo, tomamos otro tramo de escaleras Y les sigo contando La forma más económica de llegar a Pompeya es vía tren Pero siempre hay que estar verificando si los precios han cambiado Entonces no quiero darle precios todavía Vamos a ir a la taquilla y vamos a preguntar Simplemente al salir de las escaleras Se encuentra este puestito acá O un kiosquito como nosotros le conocemos Vamos a ir en el Circunvesuviano Es un tren de 2.80 para ir y 2.80 para regresar Por eso compramos de una vez los cuatro Y todo lo puedes hacer desde allí Y para allá vamos El personal muy amablemente nos dijo que era por esta Por la tercera Siempre tienen que averiguar cuál es Llegamos a tiempo porque salen 15 minutos Y si por ejemplo el día que vengan no se encuentra esa persona para ayudarlos Tienen que tomar el que diga que va sentido a su renta El ticket aquí no dice la hora Así que muy atentos de tomar el tren adecuado Y no irse por ejemplo en el tercero En el que va a salir ahorita Porque no es ese Es el que sale en 15 minutos Ven por ejemplo ahí está lo que les expliqué En el andén 3 que es el nuestro Va a salir primero uno hacia Sarno Que no es el nuestro Y luego uno hacia Sorrento Que sí es el nuestro Si ven luego dice ahí Pompeya Salimos a tiempo 11 y 11 Llegó allá nuestro tren El tren se llenó súper rápido Y todo el mundo va obviamente para allá No para Sorrento 21 paradas Y 45 minutos después Hemos llegado a nuestra estación La obvia excavaciones de Pompeya Villa del Misterio Aún estando en la vía del tren Veo esto aquí Que dice Ticket Office Aquí te dan las audioguías Así en un celular Te quitan por ejemplo el pasaporte O te quitan la licencia Y así lo vas utilizando Las zonas están divididas así Lo ves en el mapa Tocas Y luego le das play Y escuchas la historia en castellano En este caso Después de comprar la audioguía Bajamos y es muy fácil llegar Solo hay que seguir el río de gente Y miren Todo el turismo que ven ahora Más que todo es interno Mismos italianos Después de despedir nuestras audioguías A solamente un minuto Llegamos a la puerta principal Que se llama Puerta Marina Es la entrada principal al recinto Si les da un poquito de hambre Nosotros llegamos al mediodía Y comimos antes de entrar Para hacerlo todo con calma Van a tener aquí puestitos Bastantes de comida Para comer Ya sea al entrar o al salir La entrada está a las 9 El último ingreso es a las 5 y media Y cierra del todo O sea, tienes que estar ya fuera A las 19 horas Bueno, les voy a decir Que soy mayor de 25 No sé si lo sabían Y por ese hecho Vamos a pagar 16 euros cada uno Aquí están nuestras entradas Ya por ahí les hemos lanzado Un poquito cuál es nuestro edad Ustedes qué edad nos calculamos Para evitar el desgaste Colocaron esta tarima Para que las personas pudieran pasar Y estos son los pisos originales De aquella época Miren qué bonito Y cuánto trabajo Un cuadrito de esos Medirá un centímetro Y todo este piso Está conformado por ellos Miren qué lindo el mensaje Que deja aquí Esta papelera en italiano Y en inglés Dice No seas un invitado Civilizado bárbaro Recicla Pompeya es famosa Por sus orígenes Pero lo es mucho más Porque quedó enterrada Por una capa enorme De cenizas Debido a la erupción Del monte Vesubio En el año 79 Este lugar donde nos encontramos Actualmente Es el foro de la ciudad Si quieren saber Más información Acerca de la misma Gabriel está haciendo Un video De este sitio arqueológico Más a profundidad Así que si quieren verlo Vayan a su canal Esto que les estoy mostrando ahora Es un perrito Que murió Durante la explosión Del Vesubio Y su cuerpo Quedó petrificado No sé si logran fijarse La posición Que tiene él Aquí las zonas Están divididas Por regios Si se dan cuenta En el mapa gratuito Que te dan O en la audio guía Y me estoy dando cuenta Que en todas las partes De la ciudad Aparecen estas indicaciones En blanco Que hablan exactamente De lo mismo Regios Yo creo que era la forma Anteriormente de identificar Las calles Miren Dentro van a encontrar Un restaurante Que bien Les recomiendo Si al momento que vienen Es verano Se traigan agua Y vengan muy temprano Ya que es un sitio Ya que es un sitio Bastante visitado Al momento que estamos Post-COVID Se encuentra llenísimo Llenísimo Lo bueno Es que no hay Una afluencia De modo que te consigas A las personas de frente Ya que varias partes Del recinto Han sido cerradas Para evitar eso mismo Esta mini representación Parece un templo griego Un templo griego Nosotros llevamos poco más de 5 horas caminando y recorriendo la ciudad y aún no hemos terminado Por lo que quiero darte como consejo que si hay algún lugar de Pompeya que quieras visitar más que otro O tu recorrido vaya a ser muy reducido, te recomiendo que uses simplemente un GPS para poderte guiar y llegar más rápido Ya que los mapas que ellos te dan son bastante precisos pero es difícil ubicarte y saber dónde es la derecha, dónde es la izquierda Por lo que pierdes mucho más tiempo En este recorrido estamos tratando de ver toda la ciudad pero ya sabes si tienes menos tiempo o no puedes caminar tanto debido al cansancio O si por ejemplo eres de tercera edad, es un tip para que termines tu recorrido mucho más rápido Y aquí el señor Pucci tiene su santuario, vamos a verlo Miren este detalle de este tren circunvecibiano Esto acá es para que los que estén parados puedan recostar sus posaderas y vayan más cómodamente Regresemos al hotel para refrescarnos un poquito ya que Pompeya estuvo bastante intenso Y ya volvimos a salir, vamos a agarrar por la calle Toledo que es una calle muy famosa por acá Ya se las voy a mostrar para ver que otras cosas interesantes podemos conocer de la ciudad de Nápoles Muy amigablemente el house nos dejó esto en la habitación Es muy típico napolitano, se llama tarallo Es como una rosquillita salada, sabe bastante a sal Y es como para picar, para comer en las tardes, no sé, con un quesito, un jamón serrano Para los que coman jamón, obviamente Y para que lo conozcan, es una ruedita salada que está hecha de harina, aceite y agua Ahora quiero hablarles un poquito de esta calle que se llama Vía Toledo Si se dan cuenta es una calle muy larga y con muchos comercios Casualidad que nos hospedamos por acá Y sin saber, esto es una vía muy importante para la ciudad de Nápoles Tiene aproximadamente 1.2 kilómetros de longitud Y va desde la Piazza Dante En donde también hay una estación de metro que se llama Dante Por si quieren empezar a recorrerla, su inicio es allá Y termina en la Piazza Trieste y Treno En toda esta longitud se encuentran aproximadamente 24 monumentos histórico-arquitectónicos Por lo que caminar por aquí es un must si vienes a la ciudad de Nápoles Además, que al finalizar la vía se encuentran todos, todos esos monumentos súper lindos Que ya les mostré, como la Plaza del Plebiscito y muchos otros Si me preguntan, yo considero que Nápoles es una ciudad pequeña O tal vez que todos los monumentos y los sitios de interés se encuentran todos como juntos Y es muy fácil visitarlas Si necesitas ayuda en el metro o con el tren Las personas encargadas de hacerlo lo van a hacer con muchísima amabilidad A diferencia de otros países que he visitado Por lo que conocer y recorrer las calles de Nápoles se te va a hacer muy sencillo Y una muy linda experiencia Hay numerosas plazas, iglesias y palacios Por lo que esta vía es uno de los lugares más destacados Para la vida comercial y cultural de toda Nápoles desde el siglo XVI A lo largo de la calle se ramifican otras calles de notable importancia Una breve parada para refrescarnos Porque el lugar en donde vamos a comer es con reservación y aún no nos toca Siempre que ven una estructura de este tipo con tiendas adentro Aquí se les denomina galería Estas son las galerías de Humberto I Aquí aproximadamente cada dos minutos tú ves una pizzería Obviamente es lo más tradicional y es lo que todos quieren probar cuando vienen a Nápoles Hicimos una breve parada en un restaurante de pizza Que tiene bastante historia Pero eso lo van a ver en el video de Gabo que les voy a dejar por aquí arriba Echen un ojito que está muy bueno Desde que comencé a trabajar con un ordenador mi vista se deterioró en un tiempo de dos años Entonces ahorita tengo dos lentes para poder disfrutar de la vista Pero sin que se me achicharren los ojos Entonces uso esto así Debería de pensar hacerme unos lentes de sol con fórmula Porque así me la paso todo el viaje Solo me los quito para grabarles a ustedes para que no se vean Pero me parecía justo que les dijera que así me la paso en la calle Y la gente me ve como que si estoy loca Todo sea por disfrutar el viaje que es lo más importante Hemos llegado a la costa Aquí estamos en el malecón de la ciudad En cualquier parte del malecón en que te encuentres Si volteas tu vista hacia el mar siempre vas a ver al Vesubio En cualquier parte que estés ya que es muy imponente Esto ni siquiera es una costa para bañarse Está lleno de piedras Pero miren todas las personas que se encuentran aquí hasta allá bañándose Disfrutando del verano Que con tristeza debo decirles los pocos días de verano que quedan Ya que este es el último mes de verano Tienen hasta una escalera O sea que el lugar si está para esto O sea no hay arena ni nada Pero se adaptó, se ajustó para las necesidades de los napolitanos Y como cualquier playa Tienen su chiringuito aquí justo al lado Desde aquí sale un tour panorámico por la ciudad Con razón hay tantas lanchitas Caminando un poco más por el malecón Solo unos minutos más nos vamos a encontrar con el Castillo del Huevo Pero antes de llegar miren estos edificios aquí Están bien conservados y muy bonitos No me imagino cuánto deben de costar Miren qué fino está aquí Con estrellas califican a los lugares de baño La comunidad de Nápoles califica esta zona como buena para nadar Bienvenidos al Castel del Lodo El castillo se encuentra en el islote Megaride El cual fue fortificado después de que Nápoles fue conquistada por los romanos Su gracioso nombre proviene de una leyenda que dice que Virgilio Escondió un huevo mágico en los cimientos del castillo Y sin él la fortaleza sería destruida y Nápoles sufriría una terrible catástrofe Actualmente el castillo está abierto al público Acabando de verificar les comento que la entrada es totalmente gratuita Debido al COVID están haciéndose entradas solamente de 50 personas por vez Por lo que debes de hacer tu registro online antes de entrar Quiero comentarles que el primer día que llegamos ya era de noche Y fuimos a una tratoría a comer Que parecía más una discoteca que una tratoría Pero la pasábamos súper genial Al llegar ahí me di cuenta que entre los amigos estaban hablando un idioma súper raro Que yo no entendía y me di cuenta que acá hablan el napolitano El idioma nativo de acá Que según la UNESCO es considerado un idioma Para los que no sepan en toda Italia No solo aquí en Nápoles En todas las ciudades de Italia El idioma oficial es el italiano Pero cada ciudad puede tener su propio idioma En este caso Nápoles lo tiene Es el napolitano Y no se parece en nada al italiano a mi parecer Porque es que yo no entendía ni pío de lo que ellos estaban hablando Está por perderse Incluso ya muchos hoy en día lo consideran un dialecto El que nace acá pues nace hablando los dos idiomas Ya que en casa hablan el napolitano Pero en el colegio o en la tele viendo comiquitas O cuando crecen pues el periódico pues les toca aprender el italiano Por lo que tienen clara esa diferencia Y pues nacen hablando los dos idiomas Miren un pedacito de arena Por fin conseguimos Miren como es la arena aquí No estoy acostumbrada a este tipo de arena Ya que en Venezuela es una arena amarillita Y en algunos casos blanca Un dato curioso de esta ciudad Muchos de los ascensores que se encuentran En todos estos edificios Muchos tienen un aparatito para tú colocarle monedas Porque para poder utilizarlo tienes que pagar ¿Cuántas palomas habrán ahí? Aquí les lanzaron como... Ah arroz ya vi Alguien les lanzó arroz Uy Ah ya estoy viendo Este señor aquí que les lanza arrocito Apolo no aguanta una tela así Con esta hermosa vista hacia Capri Me despido de ustedes Y de esta hermosa ciudad No olviden suscribirse a mi Instagram Y hasta otro video Por favor sáquenme de aquí Cómo ya te esperen Y de esta hermosa